¿Qué es la unidad de empresa privada e innovación social en Colombia? ¿Qué es la unidad de empresa privada e innovación social en Colombia? Esto ha permitido que las acciones que implementemos respondan a las realidades de los territorios y que brinden verdaderamente oportunidades para que las personas logren fortalecerse, llenarse de capacidades y convertirse en agentes de su propio desarrollo. Entre otras cosas, por esto siento que OIM es un muy buen espacio para trabajar.